¡Feliz que nos cumplas! ¡Feliz que nos cumplas! ¡Somos en querido que nos cumplas! ¡Muy feliz! ¡Gracias a todos! ¡Un placer estar juntos! Y vamos a continuar, y vamos a continuar porque está con nosotros el señor Juancito Buenaga, ¡Claro que sí! ¡Venme con su juanía! ¡Declarado Ciudadano Industre! ¡Claro que sí! ¡Y nos trajo para compartir la ordenanza número 3.024! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todas! ¡A todos los días de toda la edición que nos acompaña! ¡En esta noche tan importante! ¡Ya tenemos un señor de 25 años! ¡Qué bueno! ¡Vamos a seguir sumando los 15 años! Lo vamos a continuar para la lista de acción de gracias a la día de la mañana, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, por la participación de los artistas de la señora Emilia Valles, del señor Miguel Ángel Fernández y además también del señor Cabello de Vivienda. Mientras, lo vamos a esperar al señor Juancito Buenaga, con partidos. 1816, bicentenario de la independencia atendida 2016, ordenanza número 3.024. Encontrar el Consejo Deliberante de Curuzucatía, sancione con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Declarar al músico pulzucateño Pacífico Buenaga, ciudadano y lujo de la ciudad de Curuzucatía. Artículo 2. Hacer entrega a la extinción del premio seco programado, o sea, la oportunidad del 206 aniversario de nuestra ciudad. Artículo 3. Convíquese, uníquese, refíquese y activese. Estas son las actitudes que hacen a que estos artistas sigan creciendo, sigan evolucionando, respondiendo a nuestra ciudad. Ya sobre el escenario del señor Juancito Buenaga, y ahora sí, 135 años, y vamos a seguir celebrando.